Buenos días, estamos con el doctor Armando Gutiérrez Castro, director de la Asociación Nacional de Alumbrado Público. El tema de hoy serán las ciudades inteligentes y el alumbrado inteligente. Doctor Armando Gutiérrez Castro, ¿cómo se encuentra? Muy bien, saludando especialmente a toda la teleaudiencia de este noticiero de la asociación, que esperamos sea un vehículo de comunicación de los mayores temas de interés que sobre el sector tenemos en la mesa para compartirlo, discutirlo, enriquecer esta discusión con todos ustedes. Doctor Armando, ¿en qué consiste la iluminación inteligente? Lo que estamos observando es que se viene un salto muy importante a nivel de tecnología. Es un salto a través del cual lo que teníamos tradicionalmente, que era un sistema de bombillos y lámparas a lo largo de las calles, que simplemente se prendían y se apagaban cuando la luz del sol se iba, las vamos a reemplazar por unas lámparas que tienen inteligencia. Al tener inteligencia en las calles va a pasar lo mismo que sucedió con la telefonía hace muchos años. Unos teléfonos que sólo servían para llamar por teléfono. Hoy vamos a tener unas lámparas que tienen la capacidad y la potencialidad de hacer muchas más cosas. Primero, optimizar el mismo servicio de iluminación. Vamos a tener la capacidad de medir la energía, prender, apagar, bajar la intensidad lumínica si no se necesita. Vamos a optimizar los procesos de operación, a controlar todo ese sistema de manera racional. Hoy lo que hacemos es que una persona va por la calle mirando para arriba a ver cuántas pueden estar prendidas o apagadas. No se sabe exactamente cómo está el sistema en un momento dado. Aquí vamos a tener una radiografía perfecta del mayor número de objetos dispuestos en la malla, en el tendido urbano de una ciudad. Entonces, además de tener inteligencia para el propio alumbrado, este sistema va a permitir colocar otro tipo de sensorizaciones y de servicios al ciudadano. Por ejemplo, se puede montar servicios de sensorización ambiental, calcular la contaminación o el ruido de una ciudad, interactuar con temas de movilidad, interactuar con temas de ciberseguridad, detección de delincuencia, alertas, wifi gratuito. Del mismo modo, esta red asociada a la iluminación va a permitir, por ejemplo, los medidores de energía o de servicios públicos de agua que no tengan la necesidad de ir a hacer un conteo personal en cada casa, sino que desde el mismo servicio de la plataforma que vamos a montar, se hagan las lecturas correspondientes. Apenas estamos viendo la punta del iceberg de lo que viene. Estamos, vale la pena contarlo, en un entorno tecnológico de lo que se denomina la cuarta revolución industrial. Ya pasamos la energía, pasamos la informática. La cuarta revolución industrial es precisamente eso, el Big Data, la inteligencia artificial y toda la transformación que se va a producir con el denominado Internet de las Cosas. Inteligencia artificial en la medida en que las máquinas y los sistemas pueden reproducir y aprender en la medida en que han logrado descifrar el plano neuronal humano. O sea que vamos a tener, hacia 5 o 6 años, más de 30 mil millones de objetos conectados a Internet. Al 2050, más de 100 mil millones de objetos conectados a Internet. Y todo esto va a generar un volumen de información que va a requerir unos patrones de análisis. Ese entorno transforma la vida urbana, la vida social, las relaciones de interacción entre las personas. Entonces por eso estamos hablando de la cuarta revolución industrial. Y el alumbrado es un actor protagónico en este tema. Las redes de alumbrado van a transmitir datos y van a interactuar con esa Big Data y con este Internet de las Cosas. Qué interesante. ¿Cómo se implementa este sistema de iluminación inteligente, doctor Armando? Es un tema complejo. Estamos hablando con alcaldes, hablando con empresarios. Una primera fase va a ser bajar todas esas luminarias amarillas o blancas de mercurio viejo, amarillas de sodio y colocar iluminaciones de LED con telegestión. Unas luminarias modernas que den más calidad de iluminación. Una segunda etapa va a ser montarle a esa red un sistema de telecomunicaciones. Un sistema de telecomunicaciones que puede ser por radio de baja frecuencia, puede ser utilizando la telefonía celular, utilizando el cable óptico o utilizando la misma red de energía. En este momento estamos evaluando las redes de radiofrecuencia, redes gratuitas o incluso hay propuestas como Philips de redes de telefonía celular, todo lo cual habrá que valorarlo en costos. Vamos a ser operadores de una red de comunicación. Y la tercera etapa va a ser implementar procesos de sensorización urbana asociados a esta red. Sensorización, lo que les decía, ambiental, movilidad, seguridad, temas de salud. Adaptar y planificar esa dinámica de sensorización de servicios a la necesidad de la ciudad. De golpe habrá municipios que tienen problemas de inundaciones, grandes zonas de riesgo, caso Mocoa. Desde las plataformas de alumbrado podemos sensorizar los riesgos y crear sistemas de alertas automáticos para que eso no se produzca. Entonces es un campo muy lindo. Finalmente es la conclusión de la ingeniería eléctrica, venimos de un tema de bombillos, de electricistas. Después viene la electrónica, la informática, todo unido para el desarrollo de una nueva dinámica de servicio. Doctor Armando, ¿cuál es el rol de la Asociación Nacional de Alumbrado Público en esta materia? La asociación ha sido testigo de este cambio. Lo está viendo en el mundo. Está interpretando lo que las ciudades están implementando en Europa, en Estados Unidos, en otras latitudes, en América Latina, en Asia. Debe ser un actor protagónico para decirle a todo nuestro sector institucional, a los asociados, a los empresarios. Aquí hay una oportunidad estructural para jalonar el desarrollo de nuestras ciudades. Y queremos construir instrumentos financieros, modelos de negocio, instrumentos contractuales, modelos de financiamiento para que esta realidad tecnológica se traduzca en servicios a los ciudadanos. Esa es nuestra misión. ¿Qué papel desempeñan los municipios en este tema de alumbrado público inteligente? Los municipios van a ser el actor central, porque esto es infraestructura urbana. En la medida en que tengamos una infraestructura urbana inteligente, el municipio va a tener más servicios al ciudadano, más satisfacción del ciudadano, capacidad de interactuar con el ciudadano. En temas de seguridad, wifi gratuito, lectura de eventos de crisis, interactuar con los teléfonos celulares, recibir alertas de lo que pueda estar pasando en una ciudad, activar las cámaras. La gran lección de este proceso es que antiguamente, o a hoy, el operador de agua solo pensaba en su agua, el operador de energía en sus postes, sus transformadores y su clientela. El operador de alumbrado solo pensaba en que tenía unos bombillos que tenía que mantener, unas luminarias que cambiar. El operador de telecomunicaciones tenía clientelas, hoy tenemos que hacer un gran esfuerzo de convergencia empresarial y legal, construir una convergencia legal. Y todo esto bajo la óptica de que vamos a obrar en una economía colaborativa. Entre estos diversos sectores nos tenemos que colaborar para el bien de la ciudad. Por eso las tecnologías que se deben implementar deben ser abiertas, todos se puedan conectar. La telegestión de alumbrado debe ser interoperable, permitir cualquier tipo de interacción con otras tecnologías y servicios. Debe ser escalable, debe crecer a medida que crece el servicio y que tengamos que cambiarlo todo. Hay pues unos principios muy claves a la hora de reinterpretar estos servicios y lo que va a ser la óptica de los nuevos servicios digitales hacia los ciudadanos. Del mismo modo vamos a tener una cobertura de un concepto de iluminación más amplio. No solo alumbrado público, alumbrado ornamental, iluminación navideña, lo que ya hemos llamado también iluminación emocional. Es el alumbrado público ya no focalizado en los carros y en las calles, sino en el ser humano, en los edificios, en el color de los parques, en la iluminación, en la iluminación de la arquitectura histórica. Las ciudades hay que repensarlas desde este punto de vista. Doctor Armando, ¿cuál es el rol del sector privado en este tema de iluminación inteligente? Lo que estamos viendo es que con este cambio tan importante se ha desplazado el interés o hay nuevos actores interesados inicialmente de empresas asociadas, tanto públicas como privadas, a la ingeniería eléctrica, a la electricidad, hacia la tecnología. Entonces hay un rol importantísimo porque es la tecnología la que está liderando la transformación. Pero tienen que haber empresarios que tengan la capacidad de apalancar operaciones, hacer inversiones, plantear los modelos de gestión hacia el futuro que hagan sostenible esta transformación importantísima de todo este patrimonio de la infraestructura pública volcada hacia el ciudadano. O sea que el sector privado es fundamental para interactuar con municipios en el apalancamiento, gestión, desarrollo, inversión e implementación de los modelos de Smart City para Colombia. Esta pregunta nos lleva a esta otra pregunta que es ¿cómo financiar estos cambios a iluminación inteligente? Ese es un reto. Todo esto va a costar dinero. La primera fuente de financiamiento es el mismo ahorro energético. Al hacer un cambio de esta magnitud vamos a consumir menos energía. Al tener una operación hecha de manera inteligente y sistematizada, los costos de operación van a bajar. Ahí tenemos una fuente de recursos muy importante que es el mismo ahorro energético. A su vez, los servicios complementarios que se prestan al ciudadano y o a empresas pueden generar ingresos. Por ejemplo, facilitar la infraestructura de alumbrado para postes inteligentes de retransmisión de datos de telefonía celular. Ahí hay fuentes de ingresos que contribuyen al sistema. Va a ser, en términos generales, un modelo en el cual vamos a tener ingresos por concepto del impuesto alumbrado público que permite estos desarrollos de tecnología. Vamos a tener excedentes derivados del ahorro de energía que nos generan recursos adicionales para hacer reinversión en estos componentes de tecnología. Y vamos a tener nuevos servicios que nos generan ingresos ciudadanos o ingresos al sistema. Creeríamos que en esta primera fase el modelo puede llegar a ser sostenible e irá creciendo con el desarrollo mismo de la tecnología. Doctor Armando, ¿cómo es el marco legal en iluminación inteligente en Colombia? Pues, tenemos un marco legal del modelo actual, que es un modelo eléctrico y muy estandarizado para una operación y mantenimiento solo referida a iluminación. Sin demandar de un cambio legal profundo, lo que hacemos es que vamos a traer las normas del sector de telecomunicaciones, normas del tema informático, para reinterpretarlas y decir, hoy podemos iniciar un proceso sin necesidad de grandes transformaciones legales. Entonces, reinterpretamos el derecho que existe, lo interpretamos de manera convergente y ponemos a dialogar el derecho de las telecomunicaciones, el derecho de la informática, el derecho de la tecnología con el derecho del alumbrado público y del sector eléctrico. Creemos que lo podemos hacer convergente. Hay temas que nos van a faltar, va a haber que regular, por ejemplo, los componentes de telegestión, la red de telecomunicaciones que vamos a utilizar, los riesgos de esa red. Entonces, hay unos reglamentos técnicos a los cuales tenemos que proponer normas hacia adelante para empezar a construir reglas que cubran vacíos que sin lugar a duras se van a presentar. Pero tenemos un marco legal con el cual podemos trabajar. No necesariamente todo lo vamos a resolver cambiando normas. Las normas también se adaptan, se leen de una manera nueva, se reinterpretan, se refrescan, por decirlo así, en pos de este esquema. ¿Es decir que la infraestructura actual es útil? Claro, la infraestructura actual es útil. Tenemos todo un sistema de postes que es útil. Tenemos puntos con energía eléctrica. Lo que vamos a cambiar son partes de esos componentes. Y al cambiar esas partes, al poner inteligencia en las luminarias que tenga capacidad de comunicación, daremos el gran salto. Es pues, lo importante es que el alumbrado está ya en la calle, está en cada cuadra, cada 30, cada 40 metros. Es aprovechar el salto tecnológico para poder ubicar allí lámparas con inteligencia y sensorización al servicio del ciudadano. Bueno, hablemos un poco de los usos de la iluminación inteligente y de qué beneficios le trae al país. Pues habíamos dicho ya que teníamos la posibilidad de, en una misma plataforma de operación de la iluminación, darle servicio a empresas de servicios públicos que lo requieran. Por ejemplo, lectura de medidores, dar servicios, integrarse con plataformas de seguridad que hoy existen muy exitosas, identificación de rostros, identificación de delincuentes, análisis de escena, aunque están montadas sobre plataformas distintas a la de alumbrado, pueden ser muy, se pueden operar de manera integrada. En materia ambiental, CO2, ruido, contaminación, si hay zonas críticas, hacerle una medición, poder unas pantallas donde el ciudadano sepa cómo está la contaminación de su ciudad. Hay propuestas de firmas acá en la ciudad de Bogotá, en relación con operación de sistemas de ambulancias, por ejemplo, que lleguen a la incidencia de las ambulancias programadas y no a esa rapiña alrededor del herido y se asignan de manera inteligente el hospital más cercano, el que tenga camas disponibles. Hay que poner a interactuar todas las redes de servicios de ciudad en pos del beneficio del ciudadano. Hay muchísimas aplicaciones, lo que les decía, sensorización de riesgos, zonas con problemas especiales de criminalidad, de orden público, de avalanchas, regiones vulnerables, se pueden censurizar para avisar a tiempo y salvar vidas. Es un campo infinito, apasionante, novedoso, que nos obliga a quienes somos abogados a repensar los temas, a cambiar los contratos, a cambiar los alcances. Lo que no tiene justificación es que se hagan procesos en un entorno de iluminación para las ciudades apegados a modelos de hace 10, 15 o 20 años. Hoy hay que incluir todo este reto tecnológico en los desarrollos de ciudad. Ahora que menciono eso, hablemos un poco de las dificultades que conlleva implementar este sistema de iluminación inteligente, sobre todo en Colombia, y si hay algún país que sea pionero en el tema y que podamos tomar como ejemplo. Bueno, empiezo por el final, apenas se está empezando. Esta mañana estuvimos en una conferencia de Philly, donde nos mostraba la ciudad de Los Ángeles, su experiencia en la ciudad de Buenos Aires. Hemos tenido la revisión de los casos europeos, en qué va la discusión en cada región del mundo. Y hay casos exitosos, pero lo que pasa es que cada región adapta el concepto de Smart City a su necesidad. Por ejemplo, España hace prevalente el tema del turismo. Tuvieron 85 millones de turistas el año pasado. Entonces, les preocupa mucho o necesitan temas de ciudad inteligente alrededor del turismo. Ubicar al turista, temas de transporte, las habitaciones disponibles, circuitos turísticos, enlazar con aerolíneas, con los trenes. Entonces, cada ciudad va adaptando a su necesidad. No hay una versión unívoca de un concepto de ciudad inteligente. Es un concepto en elaboración. Es un concepto nuevo. Nosotros lo estamos adaptando a los elementos de nuestras plataformas y nuestra infraestructura. Habrá muchas más cosas. Educación inteligente, educación para el ciudadano, gobierno en línea. Pero estamos aportando un grano de anero con algunos elementos de Smart City desde nuestra infraestructura. Y vemos algunas necesidades muy sensibles en movilidad, en seguridad, en componentes ambientales, en sensorización de riesgos, entre otros, que podemos desde acá estructurar. Habrá ciudades que le apuestan más rápido que otras. Esperemos que las ciudades capitales jalonen el proceso. Hay la fortuna de que están terminando contratos de primera generación de sodio, de que la infraestructura toda es obsoleta. No se ha cambiado en el mundo. Hay más de 300 millones de luminarias en el mundo. Esto apenas está empezando. Ni siquiera el 10% son LED. O sea que es una transformación global y planetaria alrededor de este servicio. ¿Cuánto considera que tardaríamos en hacer la transición? Es difícil de prever, pero creemos que las ciudades capitales y las ciudades con núcleos urbanos más representativos lo puedan hacer en el curso de los próximos tres o cuatro años. Dejar montados los nuevos modelos de los procesos de iluminación y trabajar en este entretanto con una regulación que nos permita este desarrollo. ¿Cómo es el modelo de telecomunicaciones? ¿Cómo es el modelo de telecomunicaciones? El modelo de telecomunicaciones es un modelo de telecomunicaciones. Si se va la energía, guardan la información. Cuando llegue, la transmiten. Encuentran el camino más corto o el mejor camino para poder llegar a los NEDs que las integran. Entonces hay una red de comunicaciones que es como una red neuronal humana que va a recoger toda la información, la transmite y lo importante va a ser ¿qué vamos a hacer con esa información? Porque el volumen de información puede ser multimillonaria, estamos hablando de 30 mil millones de objetos conectados a internet, aquí tenemos parte de esos objetos conectados. Entonces hay que tener una capacidad de procesamiento y de análisis para poder darle a las ciudades señales de tomar decisiones correctas. ¿Por qué se están presentando incidentes de seguridad en tal zona? ¿Por qué se están presentando problemas de atascamiento en tal zona? Que analice las escenas, haga recomendaciones, genere herramientas para decisiones públicas acertadas. Entonces en ese análisis de la información es donde hay un valor agregado muy importante y las plataformas deben tener esa inteligencia porque ya no lo puede hacer el hombre. El hombre ya no va a poder analizar 50 millones de datos al día, una persona no va a poder estar haciéndolo. Es un diálogo máquina a máquina y una participación del hombre cuando las decisiones tengan que ser esenciales para la orientación, cambio, envío de los guardas, de la policía, interactuar. Va a interactuar las máquinas por su lado y las máquinas con el hombre y finalmente todo se va a traducir en políticas públicas. Necesitamos mejorar seguridad, mejorar la velocidad del transporte, hacer servicios amigables, que toda la tecnología está al servicio del ciudadano. Eso como a gran desrasgo es un resumen de lo que podría ser esta primera versión y esta primera lectura que hacemos nosotros al tema de la iluminación, el alumbrado público y las Smart City o las llamadas ciudades inteligentes. Finalmente, doctor Armando, ¿qué entidades estatales y gremiales se están ocupando del tema actualmente en Colombia? Bueno, las que se ocupan y las que deberían ocuparse. A nivel gremial, la Asociación del Umbrado Público está trabajando de manera decidida el tema porque creo que es el nuevo escenario en el que se debe mover el sector. Está trabajando en lo empresarial, en lo regulatorio, evaluación de tecnologías, análisis de caso, adaptación de esas tecnologías y esas realidades de otros países a nuestra propia versión de ciudades, etc. La Federación de Colombianos de Municipios tiene un programa y una empresa llamada Smart Cloud que está trabajando también en Ciudad Inteligente y con los cuales vamos a interactuar en todo lo que es gobierno en línea, trámites administrativos, contempla servicios públicos y ahí es donde vamos a hacer un enlace con el esquema nuestro. Creemos que debe estar la Asociación de Capitales, por supuesto, es un actor de primer nivel para este proceso y Bogotá está ya trabajando en telegestión, en redes como lo está haciendo la ciudad de Bucaramanga y algunos otros sacanálisis de casos que hemos empezado a identificar. Del lado del gobierno, esta presentación se la hemos hecho ya al Ministerio de Minas y Energía, requerimos un documento COMPES que hable ya de un ambiente, de un escenario y de una visión de planificación para el Smart City en Colombia que no se ha expedido. Y desde la regulación, tanto la CRAC como la CREC, como la regulación de la Comisión de Telecomunicaciones, empezar a crear criterios de convergencia regulatoria para facilitar la implementación de estas soluciones. Desde el Congreso de la República, pues fuentes de financiamiento vía tributaria, fondos, que hay que crear algunos fondos de estímulo para esos procesos y en general, pues esos son los grandes actores que nos vinculan. Vinculan, deberíamos tener aquí asimismo sentados, sería el sector eléctrico, los distribuidores de red, porque va a ser muy importante saber las reglas de juego para la instalación e implementación de todos estos modelos de sensorización en la red eléctrica. ¿A qué costos la CREC va a tener que regular estos temas para que no termine siendo excesivamente oneroso y dificulte la implementación? Asimismo, porque la red eléctrica puede ser un instrumento que dé un salto igualmente cualitativo y cuantitativo en facilitar la implementación de estos modelos de ciudad, que en últimas también serán nuevas unidades de negocio para todos los actores que he enunciado. Bueno, muchas gracias doctor Armando y a ustedes nuestros televidentes por habernos acompañado en nuestro informativo de la ANAP.